Alejandro Nieto. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Amigos de Azteca, Querétaro, me encuentro en el primer cuadro de la ciudad en la capital queretana, lugar visitado por cientos de turistas nacionales y extranjeros. En este sentido, déjame te informo, Fernando, que por la mañana pudimos platicar con autoridades en materia de seguridad, quienes emitieron algunas recomendaciones para los pacientes que visiten esta zona durante el fin de semana. La recomendación sería, pues, extremar las precauciones, revisar el estado de nuestros neumáticos, aumentar la distancia entre vehículos, respetar, por supuesto, los límites de velocidad y evitar cualquier distracción que pueda robar nuestra atención al momento del manejo. Pues ahí estuvieron las recomendaciones, Fernando. También hacen un llamado a las personas que acuden a este lugar en su automóvil para dejarlo estacionado en sitios iluminados, además de no dejar objetos a la vista de los amantes de lo ajeno. Este es mi reporte desde el Centro Histórico de Querétaro. Regreso cámaras y micrófonos contigo al estudio.